Desde hace un año, Cienfuegos recibe plantas que enriquecen su patrimonio vegetal. Entusiastas con voluntad por la gestión de bosques y árboles en la provincia, llegan a las más disímiles zonas para abogar por el enriquecimiento de la cultura forestal en la comunidad. Nos juntamos para desarrollar esta idea de plantar árboles en la ciudad, o en muchos casos donar los árboles para plantarlos en espacios públicos y privados. Árboles emblemáticos, como es el caso del árbol de Jagua, que es símbolo de la ciudad de Cienfuegos, y otros como la Majagua, que también es otro de los círculos de árboles tropicales, árboles cubanos. Y ha sido una experiencia increíble por la acogida que ha tenido en los espacios donde hemos estado, incluso por la sensibilidad que han mostrado las personas que han acogido el árbol, en muchos casos que no se conocía. Iniciativa que llegó hasta el canal de todos los Cienfuegueros para hacer homenaje a uno de sus programas de antaño, Tardes de Jagua. Hoy, el noveno árbol de esta especie plantado en nuestro territorio, contribuye a afianzar nuestra identidad y cultura ambiental. Me interesó el grupo por las intenciones, por el nivel de pertenencia que manejan, por los empeños que tienen, justamente de reverdecer la ciudad. Ellos cuentan, ellos han hecho estudios importantes, en los que Cienfuegos tiene una deforestación significativa. Y están en el empeño de devolver, justamente, ese verdor a la ciudad. Este grupo de amigos, hay arquitectos, hay ingenieros agrónomos, forestales, médicos, artistas de las plásticas, escritores. Y digamos que ver lo que hacemos desde todas estas perspectivas, ha sido también enriquecedor para lograr el propósito de plantar y de incrementar el verde para Cienfuegos, que es la idea que nos hemos planteado. De esta forma, los pulmones del planeta encuentran adeptos que trabajan de corazón para lograr un Cienfuegos más verde. Alien Armas Enríquez, Notisur.